Yo soy docente específicamente del campo que tiene que ver con lo que es la danza y el teatro, las didácticas y formas de enseñanza. La educación y el arte van de la mano, entonces eso me ha permitido a mí conocer otras personas. Tuve la oportunidad de estar en San Basilio de Palenque, en el Festival de los Tambores, uno de los, digamos, de los festivales negros más importantes en Colombia. Tuve también la oportunidad de estar en Santiago de Chile, impartiendo un poco la danza, pues lo que es el porro, todos los aires de las músicas de banda pelallera. Yo creo que todo está en la mente, cuerpo y espíritu para mí. O sea, si tú te lo propones, lo piensas, lo anhelas, lo deseas, y tu cuerpo y tu espíritu está con todo ahí guerreando, las cosas fluyen perfectamente. Yo siempre espero que, digamos, a la profe Irene la recuerden como un ser, como un ser que siempre compartió, para mí eso es lo valero.